¿Qué es la paz y la economía? La paz es preferible. Evidentemente uno no puede entender la economía desde una sola variable como puede ser el posconflicto, pues hemos tenido otro tipo de problemas económicos como por ejemplo los relacionados con la caída de los precios del petróleo, pero creo que el hecho de que no tengamos en este momento conflicto armado, que tengamos un cese al fuego, es algo positivo y ojalá eso se pueda sostener. Para las empresas el proceso de paz implica oportunidades muy grandes, entre otras cosas porque el proceso de paz va a requerir movilización de recursos y en últimas esos recursos tendrán que ser ejecutados por el sector privado. Pensemos por ejemplo en la construcción de vías terciarias. Evidentemente la función de la academia es opinar, criticar, brindarle a la comunidad más amplia los elementos de juicio que se requieren para la toma de decisiones, entre ellos la reflexión sobre las consecuencias de determinadas decisiones. Esperamos que lo que estamos haciendo dentro del claustro, lo que estamos haciendo con nuestras publicaciones, con nuestros eventos, sea un elemento positivo.